¿Cómo están? Un gusto saludarles. Estamos en hasta ahora en Touch por Radio Touch TV para todo el país, por todas las plataformas que nos ven. Para todos ustedes, un abrazo gigante. En este día, martes, hace frío acá en Santiago, para los que son de regiones. Y donde vamos a analizar el tema de la Copa América, con el tema de la selección chilena, tenemos invitados. Y además, al final del programa, si el Internet lo permite, las conexiones, vamos a tener un invitado, un profesor que estuvo por años naciendo amigo, que trabaja en República Dominicana, que es Juan Pino. Así que vamos a ir a ver ahí que no quede en problemas la conexión. Don Pancho Pérez, un gusto tenerlo en el día de hoy. Un gusto Alejandro, un gusto de estar con Claudio, con Francisco, y obviamente de poder compartir ahí algunos comentarios, algunos análisis de lo que fue la jornada de ayer. Don Claudio Gutmanni, el filósofo del gol, ¿cómo está usted? Bien, Alejandro, contento de iniciar un programa nuevamente con ustedes, con Pancho Fanjul, Pancho Pérez, y por cierto contigo Alejandro, nuestro líder, conductor. Don Pancho Fanjul, un gusto tenerlo en el día de hoy. Hola Alejandro, Claudio, Francisco. ¿Estás contento con el partido de ayer? No tanto. Quiere triunfos, quiere triunfos. Quiero que juegue mejor la selección, sí. Gran tema ese, ¿eh? ¿Juega mejor o no juega mejor? Ahí lo vamos a estar conversando. Un gran invitado con nosotros que es de la casa, una historia completa en el fútbol, Don Carlos Navarro, profesor Navarro, un gusto tenerlo con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alejandro. Un gusto saludarte, un saludo a los dos Pancho y a Claudio. Así que, feliz de compartir otra vez con ustedes este programa. Vamos a ir interviniéndonos constantemente. El otro profesor, yo, nos hablamos al final del tiempo. Si, cuando usted me dice, tengo que otra obligación, me dice, lo sacamos. Si se quiere quedar todo el programa, se queda todo el programa. Y usted decide hoy día, usted ya es de la casa para que estemos conversando. Y voy de inmediato con usted, antes de abrir el debate entre todos nosotros. ¿Algunos hablan del tema físico? ¿Estamos mal físicamente? ¿O hay un aspecto mental que también juega a los seleccionados con todo lo que está pasando? A ver, primero, yo siempre creo que esa es una situación que hay que ser muy responsable para emitir juicios. Uno no tiene a la distancia toda la información como para emitir un juicio responsable y profesional respecto de esa situación. La condición de los jugadores la sabe el cuerpo técnico. Y tienen muchas variables que deben manejar y que muchas de ellas no están en sus manos. No sé yo cuál será la carga de partidos que traen los jugadores que vienen llegando a Europa, los que vienen saliendo de lesiones. ¿Cuál es la real situación de Arturo después de su condición de haber superado un estado de COVID-19? Por lo tanto, son muchas variables que nosotros desconocemos. Y no es responsable emitir un juicio en ese sentido. Lo que sí es claro, que el partido que se jugó ayer, se jugó con 35 grados de calor, 36 grados de calor, con un alto porcentaje de humedad y, por lo tanto, tenía un tremendo desgaste en términos físicos y en términos fisiológicos. Y además, nos quedamos sin ventanas de cambio. Producto de las lesiones, hubo que jugar 8 o 10 minutos con un jugador menos. Por lo tanto, un partido de gran desgaste. Se vio ahí, Charles ya no podía más. Con todo lo que había corrido, con todo lo que había luchado, ya no podía más. Pulgar salió por una situación más o menos parecida. Arturo viene saliendo de una serie de situaciones que no lo tienen en su mejor nivel. Por lo tanto, era una situación bastante complicada. Sumándole que además estaba debutando un chico como Luciano Regada, que siempre es un debut complicado. Imagínese, debutar y que te marque Godín y Jiménez. No es menor, no era menor la situación del partido. Antes de darle la palabra a los muchachos del panel. Profesor, usted dijo el tema de la responsabilidad de las cosas que se decidan. Nosotros tenemos tres señales que transmiten el partido, más la radio, más los canales que comentan los partidos. Pero todo esto que estamos hablando, en ninguna parte se dice. Entonces, muchas veces uno tiende a criticar al hincha, al consumidor del fútbol que no sabe. Y los entes emisores de nuestro país cada vez están más preocupados. Yo siento a veces que tanto comentaristas como periodistas, muchas veces están más preocupados. Y es decir, la noticia, que efectivamente informar de lo que está ocurriendo. Eso es lo que pasa, Alejandro. Que es más fácil lanzar un comentario sin saber si eso es cierto, si está comprobado, si hay una situación que hay que considerar detrás de ese comentario. Y tener todos los antecedentes antes de opinar. Y por eso te vuelvo a repetir, es un tema de responsabilidad profesional. Si uno no tiene los antecedentes, no puede emitir un juicio responsable, un juicio profesional y un juicio serio. Y bueno, cada uno es libre de desarrollar su profesión como la sienta. Yo creo que debe ser así. Ayer incluso, o antes de ayer, se estaba desarrollando una noticia a partir de una información que a todas luces, al parecer, no tenía un fundamento sustentable. Por lo tanto, y podría haber sido muy grave. Podría haber sido muy grave para nuestra selección. Por lo tanto, esas cosas hay que primero analizarlas, comprobarlas unas mil veces, revisarlas y después emitir un juicio. Como te digo, en términos de lo que es el rendimiento físico de la selección, ni yo, ni ninguno de nosotros, ni creo que nadie en el país, a excepción de la gente que trabaja con ellos, tiene todos los antecedentes de las situaciones que influyen en sus posibilidades de rendimiento. Todas las variables que se manejan y que influyen en el estado físico y futbolístico de un jugador, las tiene solamente el cuerpo técnico. Y a veces hay que, es difícil, porque a veces hay que tomar decisiones con esas variables en la mano y son decisiones que muchas veces son muy complejas. Y ese es un respeto que hay que tener por los profesionales que están ahí. Por lo tanto, ojalá nosotros, en general, todo el medio pudiera comprender y asumir ese respeto. No significa que haya que dejar de lado la crítica. Si cuando las cosas no funcionan y hay que hacer una crítica constructiva, hay que hacerla. O sea, pero para cerrar este punto, está bien que la gente se haya manifestado así, con la molestia de la ruptura y la burbuja, porque eso es correcto. Por supuesto, y además que esto ya viene sucediendo varias veces. O sea, las situaciones de disciplina vienen sucediendo y es indudable que hay que censurarla. Lo segundo daba lo mismo, lo segundo que no se comprobó, que por lo tanto no es cierto, porque lo que no se comprueba no es cierto, eso es donde tienen la responsabilidad. O sea, porque también hubo gente que minimizó, no, será solamente el corte de pelo. Y no es así porque una ruptura de burbujas sanitarias en el país que está con más contagios de Latinoamérica. Eso va a ir cerrando el tema. No, no solamente, Alejandro, no solamente es la ruptura de la burbuja, es la suma de una serie de situaciones disciplinarias que hay que corregir. Esta es una generación que nos ha dado tremendas alegrías, que nos ha llenado de orgullo, pero que indudablemente si en algún momento están cometiendo errores que tienen que ver con la disciplina, están representando al país y además son espejos para muchos niños, para muchos jóvenes de nuestra nación y quizá de muchas partes del mundo, por supuesto que es censurable la situación disciplinaria. Y eso no hay, yo creo que no hay nadie que lo pueda discutir, ni nadie que lo pueda pensar de otra manera. Pero cuando las cosas están comprobadas, no hablar acerca de su puesto, a eso me refiero yo. Pancho Pérez. Primero que todo, saludar al profe. Un gusto de poder tenerlo acá en el programa. Hola Pancho, gusto. Hola profe. Desde el aspecto físico, yo quiero que usted nos llegue al aspecto físico. Muchos podemos analizar tácticamente, técnicamente a un jugador que yo creo que es fundamental hoy en día en el funcionamiento de la selección, que es Charles Arangui. Pero usted desde el aspecto físico, ¿cómo lo podría describir, sobre todo para los jóvenes, para los profesores? ¿Cuáles son las características que usted ve en Arangui? Obviamente, tanto en lo físico, la parte seguramente mental también. ¿Cómo lo ve usted en ese plano? Mira, para mí, Charles, en todo este proceso de esta generación de tantos años ya, yo creo que Charles debe ser uno de los tres jugadores más importantes de la selección chilena. A mi juicio, la Copa América que se ganó en Chile fue el mejor jugador de la selección, lejos, por lejos. Y él, estando en buenas condiciones, tuvo la desgracia de una relación muy grave, es un jugador muy importante en Chile. Ayer, Charles corrió, jugó, luchó, hasta que ya no podía más. Yo creo que estaba en la última, una de las dos últimas jugadas del partido, se tira al suelo dentro del área, elongando, no sé si gemelos y titulares, por ahí, no diría en la imagen, pero porque me parece que está un poco acalamblado ya. Creo que Charles es un tremendo aporte a la selección, desde el despliegue y desde el aporte futbolístico y el aporte táctico. Es un jugador que cumple una serie de funciones que son muy importantes en términos del funcionamiento del medio campo chileno. Sí, poco valorado, de repente, Charles también, desde hace años. Como que ahora la gente se está dando cuenta de lo que juega Charles en el general, parece. Se parecía a uno que tuve yo en la U, un Castañeda, un Víctor Hugo Castañeda. Ah, pero estando el pase, esto está calleteado, calleteado, calleteado. ¿Carlos Navarro? ¿A dónde apareciste, Carlos Navarro? ¿Cómo estás? Por ahí va a aparecer nuestro otro invitado, don Víctor Hugo Castañeda, que estuvo con don Carlos Navarro ahí en la Universidad de Chile, así que ahí tienen harto para estar conversando. Víctor Hugo, mientras te colocan en pantalla, gracias por estar con nosotros hoy día. No, gracias por la invitación. Llegué un poquito corriendo sobre el final porque no voy a decir, ahora corrí, Carlos Navarro, así que no vengas con cosas raras. Ahora ni a correr, claro. Víctor Hugo, antes, porque teníamos acá ya unas preguntas para el profe Navarro, pero para ingresar en la conversación y en la buena del fútbol. Ayer, al término del partido, hay un diálogo bien futbolero entre Luis Suárez, a todo esto, esto nada contra Arturo Vidal, para que los Latin Lover no se enojen conmigo de Arturo Vidal, los Vidal Lover. Cuando termina el partido, hay una conversación entre Luis Suárez y Arturo Vidal, oye, me pegaste en el tiro de esquina, fue gol, y estuvimos conversando en la buena onda, y yo me puse a pensar, ¿y qué sería de ambos jugadores con las patadas del partido del 96 acá en Santiago, y otras cosas más? Pues parece que ya se acabó ese fútbol de que nos damos, le metíamos con coraje y todo el tema dentro de la cancha. ¿Cómo lo ves tú, Víctor? Es que, terminando el partido, se termina, si no hay otra solución, no hay otra explicación. Yo creo que ellos también ahí, por muy compañeros que sean, y a mí me tocó en aquella época del 96, Carlos, sé de acordar, con Richard Valle, Richard estaba también en la U, y jugó en la selección paraguaya, y había que meterle, no quedaba otra. También en ese partido, bueno, es que yo voy a decir que él era desagradable, y seguramente si está escuchando va a decir que yo era el desagradable con Brizuela, que jugaba en Enojí, estaba en la Católica en esa época del 96, estaba en la selección paraguaya, y nos terminaron expulsando a los dos. O sea, son cosas que son del juego, uno está defendiendo su causa, y la causa la defiende en los 90 minutos, después ya pasó, chao, no hay más que hacer. Pero tal vez el contexto era esas patadas de antes transpolándolas ahora, porque ahora yo veo de repente algunos futbolistas le pegan y hay como 10 vueltas en el pasto, y no ha pasado nada, uno los ve y no pasa nada, esa es la verdad. Sí, en esa época también había algunos que se daban más vueltas de lo aconsejable, pero cada uno tiene su forma de sentir. A mí me enseñaron un poco a la antigua, donde al rival no había que mostrarle dolor. Exactamente. Eso es muy importante. Pancho Fanjul, no sé para cuál de los dos tenía ahí tu pregunta. Ay, para los dos. Hola, Víctor Hugo, hola, Carlos. Hola, Pancho. Volviendo un poquito a lo que estábamos hablando antes del físico de los jugadores, yo te quería preguntar, Carlos, yo diferencio lo que es la condición física, lo que es innato, lo que tienen los jugadores y el estado físico, que puede estar afectado por una serie de factores, como las que tú decías, que no especulemos. Pero yo siento que esta generación, su déficit es de condición física. Uno ve un Jan Meneses y no tiene la potencia para sacarse a uno de los dos jugadores en velocidad o por fuerza. Y eso es algo que hemos discutido anteriormente comparado con otros países que han ido evolucionando, como los ecuatorianos, los colombianos. Como que los chilenos nos hemos estado quedando un poquito en ese aspecto. ¿Tú comparte esa mirada o no? A ver, yo no creo que los chilenos nos hemos estado quedando. Lo que pasa es que hay toda una elección de los jugadores para desarrollar un modelo de juego que tiene determinado el técnico o el cuerpo técnico. No es lo mismo la elección que hizo Sampaoli para desarrollar su proceso que la que hizo hoy día la Sarte, porque a lo mejor tienen mirada distinta. La Sarte juega distinto, tienen modelos de juego que son diferentes. Y la elección de las capacidades físicas hoy de los jugadores tiene mucho que ver con la implementación de un modelo de juego. Yo creo que está buscando más potencia física. La llegada de Brenneton es la búsqueda de potencia física. Pero es porque no hay. Por eso llegamos a Brenneton. A lo mejor no hay, porque tiene que ver con las generaciones. La generación de toda esta secuela de triunfos está llegando indudablemente a su fin. El tiempo no va a respetar a nadie. Hoy no le podemos pedir a Arturo, a Gary y a Charles que presionen como presionaban hace 10 años. Eso es indudable. Tienen que haber evolucionado en ese aspecto. Y seguramente se ha buscado el recambio y se sigue buscando. Pero no creo que sea una consecuencia del entrenamiento que se hace en Chile. Hoy en Chile los jugadores salen, van a Europa y se establecen en Europa. Triunfan sin ningún problema. Y esto viene pasándose mucho tiempo. Hace 20 años atrás se fue Clarence a Inglaterra, se quedó, le fue bien. Se fue Marcelo, triunfó en todo el mundo. Se fue Iván antes y luego varios más. Después Charles, Arturo, etc. Ya sabemos, Alexis. Por lo tanto, no es un tema de la forma de entrenar en Chile. Hoy en el entrenamiento uno tiene acceso al entrenamiento del mundo a través de la red y a través de toda la intercomunicación que hay. Lo que pasa es que las generaciones van cambiando y las generaciones no siempre van a ser todas doradas. Van a haber generaciones que van a tener que luchar, que establecerse con otras armas. Yo estoy de acuerdo contigo en que no es un tema de metodología, de entrenamiento, pero mi duda es más allá, más de fondo, más. Por eso te decía la distinción entre la condición física y el estado físico. Porque tú el estado físico lo puedes trabajar con los entrenamientos, pero la condición física con la que nace un... Exacto, lo que yo te explicaba, Claudio, que nosotros no sabemos cuáles son las variables que está manejando el cuerpo técnico la selección hoy día. No sabemos la carga de partidos que traen los jugadores de sus respectivas competencias. No sabemos en qué nivel de injuria vienen respecto del desgaste que han tenido, si han tenido lesiones, si se han recuperado, si no se han recuperado, si están con el descanso apropiado. Esa información nosotros no la tenemos hoy día. Y te vuelvo a repetir, el partido de ayer fue un partido de gran desgaste, con gran temperatura, con altísima humedad, en una cancha que además se veía bastante pesada, una cancha que no estaba buena, las canchas brasileras normalmente son así. Por lo tanto, hay una serie de situaciones. Sumándole que se quedaron con un jugador menos. Víctor, dale Víctor. Sí, sabes que yo tengo, pero me está volando un poco más al torneo nacional. Yo tengo una apreciación hoy día. Claro, cuando estuvo San Paolo y estuvo Bielsa, la selección tenía un ritmo, tenía un vértigo que era envidiable y ojalá todos lo pudiéramos tener. Y hoy día, con las nuevas metodologías de entrenamiento en que todos las aplican sin ser San Paolo y sin ser Bielsa, o la gran mayoría las aplica, yo siento que el campeonato nuestro tiene un ritmo muy lento. Muy lento, sí. Yo también. Y por ahí va. ¿Y será algo realmente de la nueva metodología que trabajan menos? No lo sé. No lo sé. Por eso te pregunto a ti como especialista. Pero en general, el campeonato hoy, si lo comparamos con los campeonatos de algunos años atrás, es un campeonato que se ha depreciado. Porque además, no solamente el ritmo, es que el nivel de los aportes extranjeros, el nivel de la inversión de los equipos, el nivel de los equipos es mucho más bajo. Pero muchísimo más bajo. Y esto no es pensar que todo tiempo pasado fue mejor. Es una situación que se da por la ley Boston. Porque hoy es difícil traer, en algún momento a Chile llegaban jugadores que acababan de ser campeones de América, seleccionados argentinos, seleccionados paraguayos, seleccionados peruanos. Hoy día es muy difícil traer ese tipo de jugadores a los planteles chilenos. Sin ir más lejos, recuerda, Víctor, los planteles de la U de fines de los 90. Con seleccionados, nosotros terminábamos, íbamos en los torneos, en la eliminatoria, se nos iban 10 jugadores a la selección. A la selección chilena y a las selecciones de otros países. Por lo tanto, eran... Y a todos los equipos les pasaba lo mismo. Sí, 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 Carlos. Carlos está bien, pero eso va más en la jerarquía del jugador. Pero yo me refiero a otro. A ver, y que suene bien lo que dice, yo puedo ser malo, pero voy a correr. Voy a meter. Sí. Hoy día no se ve esa... Tiene mucho que ver, incluso yo creo que... A ver, yo creo que en la evolución del entrenamiento han habido tres grandes hitos en los últimos 30 años. Uno es el cambio, los cambios en el entrenamiento táctico que le hicieron los técnicos, ¿verdad? Porque hay toda una evolución en el entrenamiento táctico. Dos, el cambio en el entrenamiento físico. Y tres, que es el cambio en la implementación de modelos metodológicos. Que en este último, nosotros no estamos todavía en la vanguardia, porque los modelos metodológicos tienen que ser implementados en función de una identidad de las instituciones, de las regiones y de las idiosincrasias de los clubes y de los países. Sin embargo, esas metodologías nosotros muchas veces las copiamos. Las copiamos y las tratamos de adaptar a nuestra realidad, que es distinta a la realidad para la que fue creada. Me explico. Acá, por ejemplo, si ustedes se fijan, hemos tratado de copiar mucho a la gran época de Barcelona. De Barcelona con Messi, con Iniesta, con... Sí, pero, Carlos, perdona, todas las grandes y todos los grandes cambios, las grandes ideas comienzan con una imitación mala. Yo, yo, yo estoy, claro, yo los veo. Claro, oye, si yo tengo un arquero como Carlos Navarro que tiene las patas cuadradas, perdóname la expresión, no le voy a tirar la pelota para atrás porque aquí todos quieren hacer jugar a los arqueros y tú sabes de los arqueros de que estamos hablando. Mira, qué buen ejemplo, ¿sabes que te iba a mencionar el mismo ejemplo? ¿Cuántos goles se producen por jugar hacia atrás y por jugar con el arquero? No solamente jugar con el arquero, jugar hacia atrás. Y eso, claro, el Barcelona lo implementó después de mucho trabajo y con jugadores de una jerarquía impresionante y nosotros lo tratamos de copiar y lo tratamos de... Y con un arquero que le enseñaron de chiquito a trabajar con el arquero. Además, antes de la palabra a Claudio Gutmanni que tiene una pregunta para Víctor Hugo, convengamos que es un poco grave en planteles profesionales con carencia, después se los trasladamos al fútbol joven donde tenemos hartas divisiones donde los niños llegan y los otros donde son elegidos y donde a otro equipo les llega lo que les llegó y también nos obligan a eso y después tenemos la escuela de fútbol donde además nos obligan a eso. Entonces al final... A eso quería llegar, Alejandro, antes de que Víctor te conteste, a eso quería llegar porque resulta, yo los últimos 10 años he estado trabajando en fútbol formativo y he visto las carencias del fútbol formativo, he visto la deficiencia en las competencias que tiene el fútbol formativo, ni hablar que ahora están dos años sin jugar y sin entrenar. O sea, con toda esa condición que existe a nivel de formación, es muy difícil pedirle un rendimiento futbolístico y dentro del rendimiento futbolístico está el rendimiento físico a un jugador que juega después en primera división. O sea, tenemos un déficit de base muy importante que tenemos que solucionar antes de llegar a pensar que nuestra competencia tiene que llegar otra vez a los niveles que en algún momento tuvo, que fueron muy importantes. Ojo, muy importantes. Sí, está bien, está bien, Carlos, pero yo creo que hoy día en cadete tienen más implementación, tienen más o mejor infraestructura que la que teníamos nosotros. Acuérdate cuando tú con Roberto estaban a cargo del primer equipo de la U, yo estaba en la división sub-20 que era el único que tenía una cancha para nosotros, pero nosotros entrenábamos cuando llovía, entrenábamos en el béisbol, entrenábamos en la cancha de maicillo que había en el Estadio Nacional y así salieron muchos jugadores. Muchísimos, de esas juveniles tuyas jugaron todos. Todos. Jugaron todos y en niveles altos. Claro, empieza con los 79 que Gamadiel, Tello, los 80 tenía a Marco a Marco González, a Bonchueler, a Jorge Guzmán, Rensoyáñez, ahí tenéis todos. Pero ¿qué pasa? Es cierto que tenían menos infraestructura pero tenían mejor competencia, Víctor. Sí, eso es cierto. En algún momento ustedes fueron a jugar a Brasil, hicieron gira, estaba el torneo de reserva que es muy importante. El jugador que sale de la juvenil y que no tiene posibilidad de jugar todavía en el primer equipo tiene que tener la posibilidad de mantenerse en competencia. El torneo de reserva daba esa posibilidad que es muy importante. Hoy día se ha perdido todo ese... Y usted habla de competencia y se vuelven locos. Se vuelven locos. Por lo tanto, esa posibilidad era muy importante para el jugador que estaba saliendo de la última categoría formativa y que estaba en la transición al fútbol profesional. Esa parte de ustedes, Víctor, la tuvieron y tuvieron una mejor competencia que los chicos de hoy. Tuvieron... Es cierto que tenían menos infraestructura. A lo mejor eran más hijos del rigor también, porque si llovía había que ir al maicillo y si el agua está helada, el agua está helada. Hoy día los chicos están acostumbrados a que la cancha tiene que ser sintética, que el gimnasio tiene que estar calientito y las cosas no son siempre así. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo usted a nivel de infraestructura, a nivel de competencias que tienen que tener los jóvenes para llegar. Pero, a nivel de selección, y aquí yo quiero tocar un punto y enfocarme en lo que dijo Víctor Hugo, la actitud mental, la actitud competitiva de autoexigencia del propio jugador, más allá de los problemas que tenga en el medio donde esté, yo creo que finalmente hacen la diferencia. Ayer veíamos a Charly Arangui saltando, no vamos a decir que tiene un biotipo quizás sí de forma aeróbica, de movimiento y de inteligencia de juego notable, pero no tiene un biotipo superior y gana un salto a Matías Vecino, creo, donde además le pegan en las costillas y él cae y ni siquiera chista, después se toca más allá pero no se cae ni se revuelca, él gana por actitud, gana por capacidad, por autoexigencia que es lo que lo ha llevado a jugar en Alemania porque siempre estamos aquí con el biotipo, el biotipo y es más rápido, Meneses, Meneses tiene sus habilidades, es rápido, es encarador, tiene habilidad con el balón, quizás falta la autoexigencia y es lo que estaba diciendo Víctor en delante por eso te lo pregunto a ti Víctor, antes tú te jugabas la vida en la cancha, Brereton con sus limitaciones y sus virtudes uno se da cuenta que se la está jugando y otros siempre se la han estado jugando, ¿cuál es la diferencia entre el factor mental de actitud? porque yo creo que todos están preparados físicamente como dijeron, pero hay un tema de cabeza, ¿qué piensas tú al respecto? El tema de la cabeza es fundamental, es fundamental y la competencia con uno mismo es la competencia más difícil que tú tienes en el fútbol porque tú puedes competir con el del lado cuando estás haciendo piques, cuando estás haciendo repeticiones, te vas ganando, te vas motivando con él, pero la competencia con uno mismo de querer exigirse más es la más complicada que hay y yo siento que el futbolista es parte de una sociedad y una sociedad que tenemos en que no se exigen nada, no estoy ni ahí, no, 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 que aburrido, dámonos vueltas, no, está muy difícil, que nos vamos a seguir, no, si da lo mismo, si paso, no paso, si da lo mismo, si me saco un 4, me saco un 7, entonces, esa es parte del futbolista de hoy, que el nivel de exigencia que tiene es muy malo, tenemos que tener un nivel de exigencia superior, tenemos que nivelar hacia arriba y aquí hace rato que estamos nivelando hacia abajo, en todo orden de cosas. Muy importante, vamos ahora a Complejo Mundo Sport, Avenida Líbano 5001, Macul, cancha de pasto sintético, el Complejo Deportivo de las escuelas de fútbol, donde nos apoyan, donde jugamos, donde esperamos en algún momento poder volver a participar, no ha pasado, oigan, vuelvo a decir algo que lo dijimos la semana pasada, hablé con el colegio médico, pedí la entrevista, hablé con dos secretarios, me dejaron en visto, vamos a ir a Alejandro y todavía no vienen para acá para explicarnos por qué no está la palabra deporte en el plan del colegio médico y si estaban los bares antes de la palabra deporte. Entonces después, para que no me digan que acá no somos pluralistas, les damos por darle, acá se habló y no han venido a conversar con nosotros. Víctor, se nos ha pasado volando la conversación, queremos sacarle el jugo en la última, pero hay algo que quiero hacer el puente socialmente con lo que dijiste recién. La semana pasada, cuando se armó el tema de la polémica de Karina Oliva por lo de Nelson Acosta y los comentarios vía Twitter, mucha gente se enojó con ella, pero yo quiero salirme del lado de ella. Esos comentarios no nacen porque sí. ¿Cuántas veces a través de lo que ocurre los medios de comunicación no valoran lo que hay acá en nuestro país? Los especialistas. Nosotros la semana pasada acá hicimos un programa completo sobre el Mundial del 62, tuvimos a los hijos de Carlos Dittward, de Ernesto Alvear, conversamos, hablábamos antes con el profe Navarro y el profe Álamos también hemos conversado. Qué lástima que Don Checho no haya tenido uno bueno para la pelota. Te saqué campeón dos años en el equipo del cuerpo técnico de Víctor Hugo, ¿te acuerdas? Antes que sigan discutiendo, socialmente parece que nos queremos poco y no valoramos nuestra historia deportiva de Víctor Hugo. Sí, pues es cosa de verlo, es cosa de ver la historia. Aquí, de lo que ha pasado con los ídolos, ídolos del pasado, ídolos del presente y que son maltratados en alguna medida o dejaron de ejercer la actividad y pasaron al olvido rápidamente. Entonces, no encuentro una lástima y sí, de repente resaltamos ídolos que vienen de otros lados. Aquí, mira, yo tengo muy buenos amigos argentinos, pero todo lo que suene así medio argentino me descuece un poquito, pero quiero hacer la salvedad que tengo muy buenos amigos argentinos. Y aquí en Chile hay técnicos que han venido a hacer sus primeras armas. Son muy pocos los que le ha ido bien y hay otros que han pasado sin pena ni gloria y siguen llegando, siguen llegando y siguen llegando y el ENAF todos los años saca 30 técnicos y son muy pocos los que tienen las opciones de poder ejercer. Aquí somos muy dados a encasillar. No es que este está antiguo, no es que este es de la vieja escuela. Como decía el Tano Biondi, el fútbol es uno solo. El fútbol se sigue jugando con una pelota que redonda y juega en once por lado. Se puede jugar más rápido, se puede jugar más lento, puede jugar más arriba, más atrás. El fútbol es uno solo, pero nos siguen vendiendo un pescado y nosotros seguimos comprándolo. Mira, hay una cosa que Carlos dijo y perdóname que me explayé un poquito con respecto a la competencia hace dos años. Esto no lo vamos a pagar ahora la competencia que no se está ejecutando. Esto lo vamos a pagar en cuatro o cinco años más con las selecciones adultas. Yo tengo una teoría con respecto a las selecciones menores también que hace ocho años atrás que no clasifican creo que una de la de Mario Sala fue la última que clasificó mundial. A sus veinte, sí. A sus veinte, excepto la diecisiete, sí. Excepto la diecisiete pero me parece que la... Bueno, hay muchas críticas como clasificó la diecisiete pero clasificó. Pero yo creo que de la época que trajeron los famosos sparring los cabros se dejaron de entrenar. Se empezaron a desentrenar. Y desde esa época ninguna selección ha clasificado y la de Mario clasificó porque se agarró con San Paolo en un momento porque no le pasaban los jugadores para entrenar se los llevaban de sparring. Pero seguimos dándole que los sparring los sparring. No sé, Carlos, si estoy equivocado. Víctor Hugo, yo te encuentro toda la razón. Gracias. El sistema de los sparring la verdad fracasó en todos lados porque los sparring desentrenan a los jugadores. ¿Por qué? ¿Qué hacen? Solamente llegan los mejores jugadores del equipo, los llevan a mostrar el ejercicio y después los dejan afuera y no entrenan. Son conos y estacas. Exactamente, son conos y estacas. Y eso va pasando semana tras semana y van perdiendo mucho de lo que es su proceso de desarrollo y de formación. Es muy importante lo que está diciendo Víctor, pero tan importante es lo que dijiste antes. Yo este ejemplo lo he puesto varias veces. Por ejemplo, en la U creo que a mi viejo y a la gente del Valle Azul los han tratado muy bien. Y le agradezco a la U el trato que le han dado porque los han cuidado, los han homenajeado y les han dado, les han resaltado lo que fueron ellos en su época como jugadores de la U. Sin embargo, creo que el medio, yo tengo una gran admiración por la carrera del profe Bonini, pero tremenda admiración. Creo que fue un tremendo profesional a través de lo suyo, sacó adelante una carrera brillante. Cuando fallece el profe Bonini en un partido de la U pusieron una foto en el marcador y hicieron un gran homenaje en circunstancias que estuvo seis meses en la U. Murió Lucho Ibarra que estuvo 40 años en el club, fue entrenador del primer equipo, entrenador del fútbol joven, entrenador de la selección y nadie dijo nada. Entonces, esas diferencias nosotros no las podemos tener con respecto a nuestra propia historia. Tenemos que querernos un poquito más. Bueno, eso mismo usted lo puede poner nomás con Juan Pinto Urán, gran dirigente de la U y que no hay ninguna foto también en la U con respecto a eso. No me van a quitar la licencia de las escuelas también, porque ya me han retado como cuatro veces. Fíjate que cuando yo en la última etapa que estuve en la U esos tres meses cuando llego y me preguntan ¿Usted va a entrenar con Sparring? No. Pero ¿cómo no? No. No, porque los Sparring se entrenan. Deja a los que vayan y trabajen con su serie, con su división. Inmediatamente oye, que antiguo, pues si todos se llevan los Sparring. Sí, pero ve por qué. Y justo ese año los juveniles fueron a su serie y después de seis, siete años creo que coincidentemente la juvenil de la U salió campeona en seis años del torneo. O sea, que después no ocurrió más. Oigan, Víctor Hugo y profe Navarro, quiero darles las gracias por estar en el día de hoy. Durante todo el rato que lo escucho conversar, van a tener que bloquear el teléfono porque si no yo los voy a seguir invitando mientras esté la Copa América y que hablemos de fútbol y ustedes dos hacen buen pimponeo. Así que la cabeza de productor que tengo que es bastante grande ya está ahí pensando en el panel don Víctor Hugo o don Carlos Navarro. Así que quiero darles las gracias por estar con nosotros. Gracias. La única parte que nos hemos pimponeado es dentro de la cancha porque yo tuve la desgracia, la desgracia, me retiré del fútbol y a los dos, tres meses estaba jugando en el cuerpo técnico de la U. Tres meses atrás le daba pase a Zamorano y a Sala y después le daba a Navarro y a Bustamante. Había tanta diferencia. En el ascensor no le pegaban a un globo. Quiero darle las gracias a los dos. Vamos a estar molestándonos para que podamos hablar de fútbol, de esto. Están tranquilitos lo de los sparring me quedo dando vueltas todo el rato. Qué gran tema para desarrollarlo en un programa completo. Así que nos vamos a molestar para seguir hablando de fútbol y gracias a Víctor Hugo desde allá de la Serena. Ya nos podremos encontrar cuando el Haciendo Amigo vuelva al Valle del Elqui a Serena Actividad y Profe Navarro usted siempre está con el Haciendo Amigo así que un abrazo a los dos. Un abrazo grande. Muchas gracias por la invitación. Víctor, un tremendo abrazo. Un abrazo a tu familia, a Cristian si hablas con él y a tus hijos, a toda tu gente a quienes conozco y los vi durante harto tiempo de cerca. Gente de grandísimo cariño y gente muy amable. Así que un abrazo a todos ellos. Un abrazo a Carlos. Igual saludos a un checho porque estés bien. Gracias, compadre. Un abrazo. Que estén bien. Chao, gracias. Adiós. Gracias. ¿Qué conversación más futbolera Pancho Pérez, Claudio Gutmanni, Pancho Fanjul y me quedé dando vuelta con el tema de los sparring? Pero, ¿qué te deja la conversación? Yo sé que está por el tema físico. Si había, Uruguay venía con el segundo partido y el tercero. También era un elemento a considerar. Pero independiente de eso, claro que uno ve que hay diferencias impresionantes entre algunos futbolistas de nuestra selección y de otros. A ver, yo creo que Chile ya es un tema que podríamos haber seguido conversando con Carlos. Lo que queda manifiesto es que tenemos 10, 11, 12 jugadores a nivel top y dentro de esos 11 hay tres superseries y el resto es puro relleno. Lamentablemente ya no está Carlos, pero tengo hartas diferencias con él con él en cierto sentido y en cierta medida Víctor Hugo lo deslizó. En la medida que sigamos justificando ciertas cosas nos vamos a ir nivelando hacia abajo y conformando con cierto nivel que no es el que corresponde. No sé, para desarrollarlo más largo. Sí, porque hay hartas teorías. Yo tengo la teoría de que Chile muere el día que sacan los play-offs. y ahí vamos para otro programa. Muere el día de los play-offs porque justamente podíamos dosificar, podíamos tener la tensión de una final, un sinnúmero de cosas que hoy día no están. Claudio, ¿qué te deja la conversación? Es que es multifactorial lo que estás diciendo tú Alejandro, pero se tocó de distintos puntos por Víctor Hugo y por Carlos en el sentido que hay aspectos físicos claramente, hay aspectos mentales de superación, de autosuperación que se grafican en dónde llegan los deportistas. Yo quiero poner solo un ejemplo. Pancho Serralta cuando llegó a Palestino, supongo que Católica pensó que no era el adecuado para su saga, tenía autoscentrales y ahí está la vista, digamos, los que tiene. Llegó y empezó a jugar de lateral derecho. A mí siempre me llamó la atención porque era rápido, un flaco rápido que era central pero jugaba como lateral derecho y le tocó jugar una copa internacional. Contra Flamengo y jugó bien. Y de ahí se fue, por eso te digo que es una cuestión de autoexigencia, de mentalidad. No era un dichado de técnica pero sí tenía sus capacidades y él la ha ido puliendo y se fue calladito y pasó un tiempo que no supimos de él y ahora a los 24 años, 25 años está hecho y derecho jugando, subiendo a la Premier League y no desentona en la selección y tú lo ves competitivo. Ayer estuvo un poco nervioso cuando lo cambiaron a la izquierda y eso también yo no lo entiendo, mejoró, era para no perjudicar tanto a Rocco que venía entrando, ¿no? ¿Y por qué no hacen ese cambio antes? Si Arrata fue, por ejemplo. Está Maripán. Pero es que Maripán también anda mejor por derecha en su club. Entonces hay cosas que uno empieza a hacer, pero me quería quedar con el tema de la autoexigencia personal de los jugadores porque el mismo Maripán que todos criticamos está jugando en el Mónaco e hizo una carrera larga para llegar allá, pero ¿quién critica a Maripán? ¿Quién critica el medio especializado? Entonces yo creo que hay cosas mucho más importantes que la técnica en un jugador. Pero si hubo gente que decía que Maripán no podía marcar a Messi porque no jugaban en un medio importante de marcación de futbolistas y marcan Mappé y un montón de francés y por eso te estoy diciendo yo veo que hay un bullying permanente voy a decirlo de Borgy de Vega por ejemplo el mismo Veriton han pasado tres partidos recién ahora están diciendo si en realidad juega cuando en el primer partido ya mostró controles Bueno, nadie dijo que el otro día juega Ya mostró sí pero ya mostró variaciones de juego de posición de entender el juego sin entender el idioma entonces ni guineamos fácilmente aquí a los jugadores ¿en cuánto compraron a Abrele todos los ingleses? En buena plata ¿en cuántos jugadores chilenos han vendido en esa plata? Y jugó en selección y todo entonces es desconocimiento finalmente Pancho No, en relación a lo que decía decía Claudio bueno, lo que comentaban también Víctor y el profe Carlos hay cosas o sea, hay aspectos que a mí me llaman poderosamente la atención el tema este que hablaban recién de los sparring el desentrenamiento de los jugadores lo que vamos a pagar en cuatro o cinco años más este problemita que tenemos ahora con el fútbol joven o sea, estamos discutiendo en este momento temas importantes como la Copa América pero no es menos cierto lo que comentaron los profes en el sentido de todo lo que vamos a perder y que en este momento se está cubriendo ¿por qué? porque estamos con la Copa tenemos todavía la generación dorada obviamente pero yo creo que es un punto muy importante y me quedo también con lo que decía Víctor Hugo el tema de la competencia lo que decías tú Claudio la autoexigencia también de cada jugador yo lo uno esas dos situaciones o sea a todos les da lo mismo por ejemplo que ayer después del partido de Chile se juegue Curicó con Ranger y no emitan el partido de Paraguay que el próximo rival con Argentina o sea después decimos queremos ser futbolizados tenían todo un horario para dar el partido Curicó con Ranger seamos claros toda la mañana toda la mañana incluso a las 3 de la tarde con el partido de la Eurocopa lo podrían haber dado a las 15 horas lo colocan después a las 8 y media y no emiten el partido del próximo rival yo digo ya no vas a dar todos los partidos de la Copa América listo te la doy pero emite los partidos del grupo entonces después queremos nosotros pedimos fútbol pedimos que seamos futbolizados y obviamente eso es muy difícil cuando tú tienes un medio tú bien lo decías recién programas que son prácticamente pintorescos miselanios y que le ponen programas de fútbol o sea realmente yo uno ato todos los cabos y después qué situación podemos pedirle al fútbol si todo este ambiente está corroído está corroído obviamente uno siempre va a tener la esperanza de que el balón es lo último lo que se va a cuidar siempre el futbolista y todo este tema que siempre se habla pero todas estas señales que se dan yo lamentablemente me siguen llamando poderosamente la atención y lo dice Víctor Hugo con el tema de la competencia de que no se exige y todo eso que él jugó que dirigió obviamente la verdad el panorama para mí obviamente hoy día es bonito porque estamos compitiendo todo el tema pero a la larga en el futuro hay que ponerse las pilas o sea siempre lo llevamos al tema las escuelas de fútbol del juego de nosotros pero en el fútbol profesional va a ser complicado no sé qué opinas tú Claudio mira me estaba acordando de unas declaraciones que dio Borgui con respecto a por qué él como que explicaba ciertas situaciones cuando transmitían los partidos para el público resulta que el público que ve TNT es futbolizado es poco quizás pero es futbolizado yo no creo que la dueña de casa vea TNT ¿te fijas? entonces ni todos somos técnicos yo tengo mis dudas y los que ven los partidos en general también son futbolizados quieren que le hablen del partido que tiene que explicar más o menos lo que es un upside y voy a decir con palabras simples lo que es un pase lateral o sea yo pienso que yo pienso que uno tiene que comentar el partido yo pienso que uno claro baja el nivel para llegar a más público pero yo pienso está bien tiene que subir el nivel yo lo que a lo que yo voy y esto cada uno tiene su carrera lleva año todo el tema todos en todos los canales pero yo siento que uno puede comentar lo que ve o lo que quiera ver o lo que le gustaría ver lo puede decir lo que no se puede pasar es la falta de información ahí en todos los canales donde dieron los partidos DirecTV, TNT, Canal 13 no sabían por qué estaba jugando con 10 jugadores en la selección eso es la realidad no lo dijeron se le olvidó que Chile ya había hecho las ventanas de cambio entonces ese tipo de cosas en realidad es como bien es fome desde el punto de vista que son los que tienen que informar y esto a la razón a la razón también de un aspecto social fíjate que Víctor Hugo sin vender la pesca tan fuerte hace un montón de críticas sociales con respecto al tema desde lo que se es de cómo uno lo puede ver puede compartir o no pero todo lo que hay de fondo es una crítica social súper fuerte súper fuerte porque nosotros hablamos sobre la base de cosas que son más simples pero que vienen con la idiosincrasia y lo plantea Navarro la capacidad de copiar constantemente sin saber por qué se producen las cosas cómo va a enseñarle a jugar a un niño a jugar como el Barcelona si no tiene a Iniesta qué es lo que busca yo por ahí leí un comentario en Facebook ayer de un estudiante entrenador de fútbol hay que acostumbrarse a que Chile juega así la pregunta es de qué otra forma puede jugar y la pregunta es los otros equipos han sido aceptando Brasil aplanadoras dinámicas dentro de la cancha no no hay que jugar con las condicionantes que tení físicas mentales estructurales así todo ayer y Uruguay con un partido menos los mismos uruguayos reconocieron que estaban todos reventados no solo los chilenos ellos también claro exacto porque hay un tema climático entonces tampoco las lesiones venían porque se sobreexigieron jugadores te fijas y ahí lamentablemente no tenemos el recambio o sea el recambio está sí pero cuesta otra pregunta pero yo creo que Lazarte lo está haciendo le está dando minutos al alcohol lo de Luciano Arraigá a mí me pareció un gesto súper importante para un montón de jugadores Arangui entró al partido pasado y entró caminando y se demoró entonces dijo ¿sabes qué? Arangui jugó igual que el Lau así que no lo critique jugó igual que el Lau es un jugador que tenía o tiene condiciones pero si él no se cree el cuento por eso yo hablé de la actitud no va a llegar a ningún otro lado recién tuista Víctor Hugo Castañeda yo no sé si hubiera sido dirigido por Víctor Hugo Castañeda Arangui si hubiera jugado titular probablemente no pero fue un acto de confianza yo creo que Lazarte le está dando cuando hiciste el puente con la U no sé si Víctor Hugo estando en la U hubiera tenido a Pablo Arangui jugando titular no sé si hubiera jugado si hubiera titular en los partidos no lo sé que Pablito que esto que esto no podemos estar a esta altura con Pablito ya fue a Estados Unidos y volvió está súper inflado ya lo incorporaron al grupo de los peluqueros ya está sin comentarios me quedo dando mucha vuelta al tema de la idiosincrasia fíjate que se nombra constantemente el tema está que nosotros pasa el tiempo y nuestra identidad es la que cuesta yo creo que nosotros como Juan Mayer es a lo que nos alcanza lo otro fue uno así ¿idiosincrasia de qué? de nosotros de lo que es la cancha yo no puedo jugar al estilo de los argentinos donde sacan un jugador y vamos a tocar todo el rato que además no sé qué sería Argentina sin Messi claro no sé yo no sé qué sería Argentina sin Messi pero Argentina tiene tres equipos de titulares nosotros tenemos con Cuega uno y la idiosincrasia te influye en distintos niveles o sea no solo en la forma de jugar sino lo que estábamos hablando al principio del estado físico de los sparring de la inmediatez de querer tienen 14 años y ya quieren tener estatus de jugador europeo todo eso parte de la idiosincrasia chilena del relajarse del dejarse estar no prepararse Carlos lo dijo varias veces recalcó el estado la cancha el calor la humedad pero era lo mismo para los chilenos para los uruguayos y los que terminaron con cuatro menos fuimos nosotros resaltó la carrera de Zamorano de Salas pero Salas vuelve lesionado a Chile Rosenthal vuelve lesionado a Chile pueden ir varios y otros no tuvieron la carrera que nos hubiera gustado que hubieran tenido por la cabeza por el físico y la cabeza que están íntimamente relacionados autoexigencia en todo caso yo no creo que los entrenamientos sean los malos son autoexigencia pero ni la lesión ni de Salas ni de Rosenthal es muscular no es solo autoexigencia Claudio porque Salas se autoexigía Rosenthal se autoexigía y igual es parte de Malacueva y es parte de condición física Alejandro la lesión de Rosenthal obviamente que lo condicionó lo mismo la de Salas una rotura de pigmentos y cooperantes pero ¿por qué le pasó? porque su condición física no era la ideal es que ahí entonces entramos a la formación física desde los colegios desde la escuela una hora de educación física ellos no Rosenthal yo creo que tuvo más pero igual hay algo ahí no te voy a preguntar por qué tuvo más para que no peleemos y tú hoy en día tú ya vuelves a la época dorada de esa de Salas Zamorano en el top de top pero hoy en día tú ¿quién ves en Europa? ves a cuatro chilenos pero a ti que te gusta ver la liga inglesa ves dominicanos hondureños panameños venezolanos ¿cuándo en la vida se había visto tanto de eso? porque ahí no ganan ellos tienen una cultura deportiva no del fútbol sino de correr de saltar de actividad física de nadar que finalmente influyen en lo que son como pero la pregunta es al revés ¿cómo le gustaría ver a ustedes que juegue Chile? porque tuvo parte de todo eso que tú dices Francisco que uno lo puede compartir o no pero tú partes sobre una base de algo que tú quieres ver y a lo mejor lo que tú en este momento no estoy ni siquiera cuestionando la forma de juego yo te estoy diciendo de cómo sacamos jugadores porque para tener una forma de juego tienes que primero tener una base de jugadores y la base de Chile históricamente ha sido reducida pero cada vez como que la reducimos más con esta generación dorada tuvimos en algún minuto un plantel un poquito más generoso más amplio pero a la hora de recambiarlo vemos que la base está súper ajustada si nos lesionan dos o tres y a quién metemos y si no te atreves a dar el paso con el nuevo más te acota pero eso te decía pero tú entiendo por ejemplo Argentina tiene tres selecciones yo no sé si 100 meses Argentina tiene tres selecciones tiene tres selecciones para ganar porque de hecho no ganan pero no te estoy hablando de la forma de juego Argentina tiene 60 jugadores jugando en Europa o sea que no son más son productores de futbolistas nosotros no y a eso estamos atacando ahora que tiene que ver con la idiosincrasia y con la condición física con la condición física natural de los que estamos en este país es que a lo mejor eso es lo que te decía el profe que yo comparto con él a lo mejor no es la capacidad física es un tema mental de nuestra idiosincrasia más que lo físico fíjate que ayer yo creo que es trifactorial yo creo que las tres cosas influyen porque no podemos tener solamente tres superdotados físicamente ni podemos tener cinco con la capacidad mental extraordinaria para explotar el físico pero mira yo ayer vi Paraguay-Uruguay porque gracias a Dios tengo Direct TV así que lo pude ver y en realidad Paraguay-Bolivia no Paraguay-Argentina perdón Argentina Argentina ayer y me di cuenta que los argentinos que nosotros los miramos tan bien los centrales argentinos en los laterales argentinos ayer complicados para pasarse la pelota entre ellos Chile tiene mejor incluso con los errores de Maripanque tiene mejor circulación de juego que ellos va más al pie va más te fijas entonces ellos se tiraban la pelota para atrás tenían que retroceder Paraguay igual o sea son mucho más intensos pero la realidad que todos te dicen los entrenadores que vienen de afuera el nivel técnico de los jugadores chilenos es mejor que muchos entonces hay que hay que ver cómo amalgamos mejoramos las otras partes digamos usted lo voy a anotar anotar ahí qué era lo que pensaba yo me imagino que a usted cuando le hablan de copiar usted se engrifa de inmediato que se enoja de inmediato menos mal que voy a hablar poco porque si no quizás habría sacado el micrófono identidad yo creo que es la palabra clave o sea cuántos años llevamos buscando una identidad siempre nos basamos en las modas y esto también lo remarco por el tema de los entrenadores tú sabes muy bien cuál es mi opinión siempre nos basamos en moda y nunca tenemos estilos propios y no hablo solamente ya del fútbol nacional sino de los entrenadores los entrenadores siempre se basan en lo que se está jugando lo que decían recién Castañeda y el profe Navarro que démosle la pelota al arquero que tengamos que tengamos un arquero que juegue con los pies viejo primero que ataje que sea importante en eso que tenga liderazgo desde el pórtico ya después si puede jugar extraordinario pero estamos todos con el tema de no hay que jugar como el Barcelona hay que jugar como ya esa cantinela para los entrenadores yo creo ya las metodologías son siempre las mismas pero cuántos entrenadores yo hablo desde escuelas de fútbol fútbol joven fútbol de tercera división cuántos tienen realmente su estilo no yo voy a ir a buscar a Claudio Gutmanni porque tiene este estilo de juego y ese es el estilo que quiero para mi equipo ¿cuántos entrenadores hay en Chile? Tiene un ejemplo perdón que te interrumpa claro España aún no gana en la Eurocopa también que dijo el entrenador que iba a traer jugadores de Chile Perú donde sea y tiene un estilo que ya no está el tiquitaca ya no le resulta sin Iniesta no es tan fácil hace muchos años atrás Gerardo Peluso que algo dirigió y algo jugó el 2010 salió campeón en España ese año pero él decía le saco a Messi le saco a no me acuerdo con los otros extranjeros que tenía el Barcelona y ¿qué queda de Messi? un equipito que juega que toca bien pero ¿quién hace los goles? le saco a Messi le saco a un par de jugadores más entonces eso mismo lo que nos pasa hoy en día en el torneo nacional tenemos muy buen toque de balón combinamos muy bien pero ¿cuántos remates al arco tenemos? nos sorprendemos porque ayer hay dos o tres remates el de Brereton el de Menezes si no me equivoco en el segundo tiempo ¿y eso por qué? porque están acostumbrados en México o en Inglaterra yo decía ayer en el Twitter ojalá Brereton se junte lo menos posible con el medio nacional porque si no se le van a pegar un montón de malas costumbres no me refiero a las malas costumbres generales sino del fútbol de que hay que darse paz que tenga el atrevimiento que se arrima a poder rematar al arco extraordinario el movimiento que hace ayer para la pared con Eduardo Vargas no es un movimiento simple hay un trabajo de ir o sea de leer el juego no solo dio la pared sino que se desmarcó por un reverso lo que se llevó marca entonces quizás un jugador chileno habría hecho la pared pero sería que no parado pero ¿por qué pasa eso? porque él porque él tiene una cultura táctica ¿y quién le transmite la cultura a los futbolistas? donde trabaja él no, pero los futbolistas chilenos ¿quién le transmite la cultura? los técnicos pero es algo que uno a ver ¿por qué nos quejamos que hay pocos entrenadores chilenos dirigiendo? Víctor Hugo te la cantó clara y lo tienen afuera del medio sí, sí tienes razón pero el fútbol formativo pasa mucho eso tú cuando cuando vislumbra un gran jugador un buen jugador un jugador potente tú sabes que ese jugador está figurando porque es más potente que la media y la media es la mala ¿no? entonces después cuando llega a un fútbol realmente competitivo voy a poner el caso de Iván Morales ¿te fijas? Iván Morales claro deslumbra en las juveniles pero cuando llega un momento competitivo y tiene que competir con un argentino que a lo mejor es más malo que él pero le pone más ah no es que yo ya no soy figura ah es que no tenés que sobre exigirte y eso eso falta eso falta y yo creo que eso es lo que vio Luciano Arrega Lazarte ¿te fijas? entonces pero eso en comparación con Mora que es el que está seleccionado porque Mora yo creo que ayer Arrega entró en vez de Mora porque se necesitaba alguien con un poquito más de físico de altura y no de tener la pelota si no habría puesto a Mora Claudio yo creo en ese plano y lo que decía Alejandro también hay que hay que terminar con este tema de los Pablitos y Tomasito Alarcón entra y juega Arrega ayer entra tiene 18 años y se acomoda y entra a jugar y se pierde un gol extraordinario pero estuvo ahí en la jugada yo creo que hay que aburrirse con ese tipo de situaciones Brereton también lo mismo o sea no que no juega 10 minutos no juega van lo que decían ustedes van poco a poco van acomodando el discurso te fijas entonces yo no necesito a los Pablitos Arangui que entren a caminar la cancha necesito jugadores con personalidad y que se impongan ayer por ejemplo nos quedamos con 10 y estaba Larcón de volante central y cuál fue el problema personalidad de inmediato por algo lo están vendiendo a España ahí hay un tema ahí hay un tema que te quería consultar tu opinión las artes declaraciones de las artes después del partido de la Argentina de Brereton hay que llevarlo de a poquito dos partidos de titular eso llevarlo de a poquito es que es para quitar presión por el medio pero por eso fue una declaración de que yo creo que él sabe lo que puede rendir o sea ya lo tiene visto lo vio ya en entrenamiento y seguramente lo está protegiendo del medio pero él ya lo debe tener asumido que es un jugador importante pero cuál es la lectura de eso porque si a mí me dicen hay que llevarlo a poquito no es ponerlo a titular dos partidos o sea es una lectura para el medio decirle ustedes son unos boludos y no entienden de esto o tal vez puede ser llevarlo a poquitito no le exijan más independiente de que yo lo ponga a titular o no hagan responsable de cosas exacto ¿sabes lo que pasa? o sea uno nunca sabe porque nunca te dicen que quieren convengamos de eso que todo lo que hablamos es una teoría porque antes decían no se sabe no se sabe ni las políticas deportivas entonces todo lo que hablamos es sobre la base de la teoría y lo que nosotros queremos saber pero igual no se nos pasaría un cambio de un minuto eso es una hueá clarísima claro pero en ese plano para mí es muy claro el tema porque un jugador como Breire como Arriaga se le exige o no remató no definió pero a los otros que hoy en día son los grandes estrellas Vidal y otros más obviamente eso no se nos puede tocarte fija entonces la exigencia o sea si hay un jugador para mí en este caso y por eso felicito a la Sarte por atreverse a colocar a esos jugadores para mí ese es el tema más allá de que rinda o sea ojalá que rindan pero si yo a lo que pienso yo lo que veo es que en los entrenamientos vea una Arriaga que tiene las condiciones vea a Breire que tiene las condiciones ayer podríamos haber perdido 2-1 y habrían destrozado a la Sarte por los cambios lo lógico de Rueda habría sido poner a Pinares ¿te fijas? y yo creo que ahí hay un jugársela de la Sarte él sabe lo que está arriesgando pero Pinares ya jugó dos partidos y no rindió por eso por eso no lo puso entonces a mí me parece que está dando señales claras de que si tú no entras a la cancha y realmente eres un aporte perdiste la oportunidad es como los aránguips por eso entonces yo creo que esas señales son buenas pero ayer podríamos haber perdido y la crítica especializada yo habría mantenido lo que te estoy diciendo pero la crítica especializada te habría dicho mira hay que definir especializada es que hay ahí también muchos intereses quizás yo no estoy defendiendo el interés de nadie pero yo veo que hay ciertos periodistas que parece tener acciones en algunos jugadores como cuáles por los comentarios pero por cuál para ejemplificar de repente Galdame por ejemplo yo creo yo me hago responsable decir que Galdame juega que todos le tienen buena porque son amigos el papá yo lo digo así por eso estoy diciendo yo creo que un buen jugador se le perjudica con esos comentarios pero siento muchas veces que se habla de jugadores que no tienen los méritos para llegar y los suben y otros los bajan o sea haber hecho una campaña contra Tomás Alarcón y nadie ponerlo de titular cuando Alarcón entra y rinde a mí me parece que es de mí mismo así es corta en TNT se habló de Saavedra ya no se puede hablar de Saavedra Saavedra va a ser un buen jugador cuando aparte de lo técnico que tiene de distribuir el balón le agregue cosas que Alarcón sí tiene pero ayer salió no tenía por qué salir Saavedra Saavedra va a estar en la selección cuando esté a la altura de la selección ¿Hablaron de él? sí, claro bueno aquí el que perdió fue Saavedra ¿qué importa si perdió Saavedra? claro no, no si fueron los mismos de siempre es regalón se nos pasó volando el programa quiero darle las gracias a toda la gente que escribió ya no los pudimos leer tanto tanto Oscar Díaz que nos escribe siempre desde Iquique de Altospicio toda la gente que nos escribió darle las gracias por estar pendiente el programa hoy día se nos pasó volando fue una conversación futbolera Jorge Alcaíno me alcanza a escribir lo voy a leer a Jorge porque de repente no lo leo todos los problemas se solucionan con la nueva constitución en que espero se modifique las bases de sustentación del fútbol y el deporte en general vamos a invitar a Jorge Alcaíno acá para que nos dé su punto de vista el problema está que para que se solucionen los deportes en la constitución los constituyentes tienen que hablar del deporte y acá hasta el momento los constituyentes no han hablado de nada de eso así que vamos a estar conversando Álvaro Guerrero de los controles Don Pancho Fanjul gracias por estar hoy día con nosotros Mundosport Don Claudio Gutmani Don Pancho Pérez y a todos los que nos ven nos vemos mañana que estén súper chau chau